Esta es la oración que nosotros necesitamos para todos los días. Una oración que conseguimos, sí conseguimos. Lo que pedimos con esta oración no necesitamos nada más en este mundo. ¿Qué puede ser eso? Pues la salvación. Una oración para pedir la salvación. Justamente escrita al sagrado corazón de Jesús. Es de Santa Margarita María de la Copa, la vamos a rezar justamente ahora. En la cual ella pide algo así de, digamos, de sencillo, así de concreto. Pero que representaría que toda nuestra vida cambie por completo. Una oración por la salvación. Mire, vamos a rezar, pero antes de eso no se olvide, por favor, suscríbase en este canal para que quede en contacto con el sagrado corazón de Jesús. Es totalmente gratis. Y usted puede apoyar este canal haciendo clic en el primer enlace en azul debajo de este video o en las tarjetas que aparecen aquí para que se inscriba en la misa de todos los días viernes. Bueno, vamos a rezar y vamos a poner, por favor, sus intenciones en los comentarios. También recemos siempre, primero, por las familias del corazón de Jesús que nos permiten hacer este apostolado, por este canal del sagrado corazón de Jesús y los comentarios que pongan aquí. Y además, claro, la intención que usted necesite, en especial pedirle al divino corazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, oh Padre compasivo, esta hija pródiga que ha pecado contra vos, disipando los bienes con que la habíais enriquecido. Me arrojo a vuestros pies para pediros perdón. No me rechacéis y no os olvidéis de vuestra misericordia. Tenedla por mi pobre alma, por muy indigna que sea conseguirla. No permitáis que se pierda ante vuestros mismos ojos, después de haberla dado a luz con tantos dolores vuestro sagrado corazón. No me deneguéis la amable condición de hija de vuestro corazón, en la cual deseo morir a mí misma y al pecado, para no vivir más que en su vida de sumisión y de obediencia. En este espíritu, quiero hacer todas mis acciones uniendo mi obediencia a la que rendís al sacerdote, bueno o malo, sin manifestar la pena que os causa al entrar en los corazones de los pecadores. Qué importante eso. Del mismo modo, reprimiré mis repugnancias con tal energía que no tendrán otra manifestación de sí que sacrificándolas diciendo es decir, Jesús también callaba. Jesús fue obediente hasta la muerte. Jesús fue obediente hasta la muerte. Quiero pues obedecer hasta el último suspiro de mi vida. Amén. Que el sagrado corazón de Jesús nos dé la gracia de hasta el último día de nuestras vidas ser devotos de este amantísimo corazón, ser devotos de él, ser devotos de su madre y no dejar y nunca claudicar en este apostolado. En la misma línea, rece para que nos dé fuerzas para seguir con este canal. Le digo a quienes hacemos parte más directamente, pero a las familias del corazón de Jesús que nos puedan seguir ayudando siempre y que más familias, más personas se unan a este bendito apostolado. Que la Virgen Santísima le bendiga que el sagrado corazón de Jesús le proteja muy especialmente. Como siempre, terminamos diciendo que viva Cristo Rey, que vive el sagrado corazón de Jesús y que vive el inmaculado corazón de María. Muchísimas gracias. Y no se olvide que nos vemos el día de mañana para seguir hablando de las maravillas del corazón de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!